¡Más ilusión! Tras los muros y rejas del penal del Toco Chico, se podían escuchar los gritos de alegría y la música de la banda adictiva, que acudió hasta este centro penitenciario para regalarles grandes momentos a las internas durante la celebración del Día de las Madres. Bueno, es la primera vez que la adictiva está en un lugar así. Hemos escuchado que ninguna agrupación que sepamos nosotros lo ha hecho. El evento se celebró como parte de un programa de readaptación. El centro es un caso insólito, pero somos una institución incluyente, yo creo que vamos a necesitar otras invitaciones, otros grupos, ellos yo creo que con esto va a ser un parteaguas para que otros grupos podamos invitarlos y en algunas otras actividades deportivas y otras actividades, somos abiertos a todo. Las reclusas cantaron y bailaron durante más de una hora, disfrutando de esta fiesta que quedará para la historia. Venimos a regalarles un poco de lo que sabemos hacer, como lo hacemos con cualquier persona y creemos que cumplimos con la misión, estaban muy emocionadas, estaban cantando, estaban contentas, bailaron, nos aventaron rosas en lugar de nosotros. Nosotros les trajimos unas rosas y ellas nos las aventaron a nosotros. Para los integrantes de la adictiva fue una experiencia inolvidable y sorprendente al ver el orden que se guarda en el penal del Topo Chico. Una sorpresa enorme llegar, ver a las mujeres tan ordenadas, personas que de verdad tal vez tuvieron un pasado, no sé, no somos quién para juzgarlas, pero venimos con todo el corazón. Los músicos señalaron que es un gran ejemplo de reinserción y esperan muchos artistas sigan el camino que ellos han abierto. Los programas que se tienen contemplados precisamente son esos, para que las personas una vez que confurguen su sentencia tengan una excelente readaptación, puedan reinsertarse en la sociedad sin ningún problema. Fueron más de 15 temas los que disfrutaron las 317 internas, quienes se mostraron felices de esta gran celebración. Pero sin duda el mejor regalo lo recibieron los integrantes de esta banda, quienes no se esperaban este gran recibimiento. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.